El triángulo se cayó de una palmera El triángulo necesitó triángulos Y viajó, viajó y viajó Sobrevoló las bolinas nevadas Y la bruja pinchosa le dejó entrar Y llegó al país de los triángulos encantados Para vivir en la campiña de las flores gigantes Donde encontró sus triángulos Dos para los dientes Dos para los brazos Dos para las patas Cinco para los pinchos